Y es que la gente se mira, y se sonríe, y se habla. Y es que la gente se toca, y se besa, y se abraza. Y es que la gente se mira, y se habla. Y es que la gente se empieza, y se levanta, y se levanta. Pero no quiero ni verlo, no quiero ni mirar a nadie. Ni mirar a nadie, no quiero ni mirar a nadie. No quiero ni verlo, ni saberlo. Ya sé que hay gente como yo, y gente que busca gente como yo. Ya sé que si quisiera yo, sería mucho más feliz que tú. No quiero ni verlo, ni saberlo. 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 No quiero ni verlo. 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 No quiero ni verlo.